¡Suscríbete! Animales reían y cantaban Yo los escuchaba por ahí El primero sonaba así La granja estaba muy animada Animales reían y cantaban Yo los escuchaba por ahí El segundo sonaba así Animales cantando por aquí Animales cantando por allá La granja parecía una fiesta Los animales formaron una orquesta La granja estaba muy animada Animales reían y cantaban Yo los escuchaba por ahí El tercero sonaba así La granja estaba muy animada Animales reían y cantaban Yo los escuchaba por ahí El cuarto sonaba así De repente la música paró La calma a la granja volvió Los animales quedaron tan cansados Que se fueron a dormir por todos lados Bueno, don Topa Hemos terminado Bueno, me había terminado lo que había comenzado ¿Siempre así por acá? Más o menos 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 Bueno, voy a terminar lo que había comenzado ¿Siempre así por acá? Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿Siempre así por acá? Bueno, me había terminado lo que había comenzado ¿Siempre así por acá? Más o menos 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 Más o menos